Pugna Ministerial por Empleados Competentes Consolidación y reasignación en la frontera ¿Seguimos estando seguros pese a la reducción de personal? ¿Reducción de personal? ¿Va a haber menos guardias? Bueno, hay uno aquí ¿No va a haber guardias aquí? El Ministerio de Justicia se ha hecho cargo de la Guardia Exterior A partir de usted ser responsable de neutralizar cualquier transgresión Se le ha facilitado una llave que le permitirá acceder a un rifle de dardos neutralizantes cuando suene la alarma No te pases la Guardia Exterior ¿Y este? Nomás va a estar ese Ok Compensación Se le otorgará una compensación económica por cada intruso que neutralice Si dispara sin alcanzar su objetivo recibirá una compensación Ah, menor Ok Revisa el diagrama de extremamiento en la siguiente página Ok Uso del armamento Si suena la alarma Abra el panel de armamento con la llave ¿Cuál llave? Ah La llave Ok Bueno, ahí Elija un arma Apunta y dispare Elija un arma Va a haber varias armas Ok Bueno Bueno Supongo que Vamos Ah, mira Lo puedo poner así Y luego este aquí Así Perfecto Queda justito Ah Eh Las normas siguen siendo las mismas Ok Ok Pues vamos a empezar Esto se mueve No sé por qué A ver ¿Qué me dice el guardia? ¿Me va a traer mi dinero? Cinco personas Ok Diez Tu parte de las Mantiene así que ya no vendré más A ver A partir de ahora Va a dejar Ah Ok Va a dejar Dinero En mi casa Cada dos meses ¿Dinero de qué? A ver ¿Qué dijo? Has detenido Ok Tu parte de las denuncias Y las piezas de la bomba Ok Fueron Diez Cinco Esos son diez Son más billetes ¿No? Supongo que son diez Digo nada más diez Entonces son quince Ah Se llevan este puesto de vigilancia A la cárcel Ok Se van a ir a la cárcel Las gratificaciones se mantienen Así que sigue con las detenciones Ok Ya no vendré más a verte A partir de ahora Dejaré el dinero en tu casa Cada dos noches No cada dos meses Ok Cada dos noches Ok Entonces vamos a mover esto Para acá Pero lo vamos a esconder Digo no es que No es que Pero es para más fácil Mover la llave Que quede ahí Ok Ah Entonces Pues O empieza más bien Papeles por favor ¿Es usted alguna de estas? No Ok Va a haber de visita Treinta días Ok Treinta y doce veintitrés Está bien De turismo Esto todavía no expira Cero jefe K J U X O LN Ok Lustro Esto está bien Lustro Lustroica Asimova Asimova Lustroica Ok Esto parece que está bien Entonces Ciento sesenta y tres Cuarenta y ocho kilogramos Cabeza pequeña Pongo Treinta y doce veinte Ochenta y dos Así Ok Está bien esto Es de obristán Y Skal Skal está bien Es mujer Supongo que está bien Pásale A ver ¿Usted es algún de aquí? ¿Alguien de aquí? Parece que no Turismo Un par de días Las ochenta y dos Setenta está bien Ana Tronska Tronska Eso está bien Q F G ADFT Ok Este parece que está bien No está expirado ¿No? Este también Uf Por un día Pelo ondulado Setenta y Cincuenta y seis kilogramos Ok Parece que está bien La foto coincide Es mujer No ha expirado Este es de Emporia 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 Acá está Enkyo Enkyo ¿Puedo? Doble clic Ah ok Ya ya No tengo que abrirlo Si nomás doble clic Y va a abrirse Ok Más lo quería probar Ok Entonces parece que está bien Ahorita me va a saltar ahí La Amonestación De seguro Algo se me va a haber pasado ¿El que sigue? Lo sabía Respuesta incorrecta Motivo Ah No lo chequeé Es verdad Bueno Espera Espera ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vengo por razones de salud La falta Le falta de convención Por favor La operación que necesita Que necesito es Ilegal en colegia Y además No me fío de sus médicos Solo se encuentran Buenos Ocurranos en Arstotzka Señora Me voy a quedar Con el dinero Ups La llave Pero Le faltan documentos Adiós 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 Pues vaya Saqué su permiso Adiós Adiós Lo siento Lo siento Aunque me quedé Con su dinero Pero eso sí fue abusivo Siguiente Pero la pude haber enviado A la cárcel Creo A ver Turismo Un mes Ok No he expirado Esto tampoco he expirado La foto No es ninguna No es ninguna Ah Esto está bien Samitri Shri Mova Shri Mova Samitri Ok C C C 68 L 8 D U 8 Esto parece que está bien La llave por acá 178 y 64 kilogramos Pelo corto Esto está Ah no, 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 no El de siguiente se vence Está bien Entonces Mujer Esta dijimos que era de Obristán Obristán Mergeros Mergeros Ok Parece que está todo bien Adelante Pásele usted Siento que algo se me está pasando Pero en esta no se pasó Esta estuvo bien Ok He vuelto ¿A cuántos ingenieros ha conocido? Me recibo cuatro llamadas Uh Uh Busco ingenieros mecánicos Se lo dije Uh Chulada Y Monedita Ok A ver Entonces Vamos a checar que todo esté bien Porque si no A ver No es buscado No Es del 83 Caduca Ok Es hombre La foto coincide Arstotzka Dice que Oberos Ponor Orbeck Ponor Orbeck Ponor Ok Besilio Está bien Besillo Anego Mesov Ok Nacimiento Eso no importa Ahorita 186 91 kilogramos Pues yo creo que está bien Además ya había pasado Pero lo que quería ver Era que si era Vigente Gloria Arstotzka Va a saltar ahorita algo Lo debió haber revisado mejor tal vez Ok No Todo bien A ver tú ¿Te parece alguien de aquí? Tal vez a esta No Ok A ver No 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 A ver Wosenfield 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 Ok Gresnor Grestin Oriental Ok Nunovieva Nunovieva Micaela Micaela Ok Nacimiento 4820 Está bien Mujer Grestin Oriental Está bien No expirado 170 58 La foto coincide Pues está bien Adelante Gloria Arstotzka A ver Papeles Si usted No está aquí Al parecer A trabajar A trabajar Por medio Año Dice No La llave La llave Eso Había otra llave Aquí Era el color No sé Bueno La jornada La jornada La jornada Concluyó Antes de tiempo A raíz De un ataque Terrorista Tu hijo Enfermado Necesita Otra vez Ok Mudarse Disparo 10 por disparar Ok Soborros 45 Esto estuvo bien A ver Todos tienen hambre Entonces Pero no tienen frío Entonces Comida Alquiler Medicamentos Ok Perfecto Pues Listo Sigamos La frontera No es segura El incidente De Grestin Augura Futuros Percances Uff La unión Federal Cierra sus puertes Al informador Antegrio Ok No sé Qué signifique Pero bueno 9 de diciembre Del 82 Tengo un guardia Un guardia aquí Uso del Armamento Ok A ver Si A ver Uy ¿Tú quién eres? Un nuevo guardia Tengo oído Que eres Mirsk Yo me elqué ahí Pero llevo un año Sin ir Ok Sigue siendo un pueblo De mala muerte Ja 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 Ya lo creo Es justo lo que recuerdo Me llamo Sergi Sergi Encantado de conocerte Haré todo cuanto pueda Para protegerte Ok Va a estar aquí ¿O no? Oh no Va a estar aquí ¿Por qué? No murió un adiarío Así Mateo No No me fijé Iba corriendo Nada más No iba esperando Solo Solo Cambiaron de algo No sé No me interesa Me va a proteger Seguro lo tengo que proteger Yo a él A ver Ya veremos Pues empezamos A ver ¿Tú? ¿Ninguno de ahí? No Turismo Ocho semanas Dos meses Bien Turismo No expirado Sacha Brogos Eso está bien Brogos Ok Entonces T4BP9 XTS6X Está bien Dijimos que eso estaba bien Y no había expirado Ok Este Este expiró Señora Ya caducó Debe tratar Lo siento Ya caducó Vaya Renuévelo Ándele Tú otra vez A ver Ahora Es signo Es responsable De los ataúd Ataques En la frontera Responsable Son grupos Extremistas Desconocidos Quiere deshabilitar Lo que sea Hoy Hoy qué Qué es esto Sigue Caray No sé qué es esto Papeles A ver Uh Mira nomás Su cara realmente No me gusta Su tono de voz Ok Detener Viene un policía Ah no Vienen los guardias O sea Sí hay guardias Pero no están ahí Ok Sigue Lo puedo abrir Ahí está A ver Ok No hay ninguna De ahí Misión diplomática Eh Ok Desde Unión federal Sello Está bien Ok Arstotzka Se llama Aino Mikonen Mikonen Ok Este Espera Esto no coincide No concuerdo Señora No sé qué decir Ajá Yo sí sé Es un imbécil Jaja Bueno No pasa nada ¿De qué sigue? Esto está Fácil Dos fáciles Oh perdón Uh No es ninguno No Ok De paso Hacia otro país Dos días Tránsito dos días Ok 12 21 Ok Eso está bien Esto no ha expirado Se llama Stefan Stefan Malakhov Malakhov Ok 73HS9C2R C2RTT Ok Esto está bien 185 106 kilogramos Sin gafas Sin gafas Ok 8212 Ok Esto no ha expirado Es de Antegria Antegria De San Marmero San Marmero Ok Eso está bien Hombre Hombre Ok Aprobado Pásele Adelante A ver Usted ¿Qué es esto? Prensa ¿Qué dice? Estoy escribiendo un informe sobre las condiciones de vida en Arstotzka Duración Tarde lo que tarde Ok Está bien Le entregue el DC Ah no Ok Le falta Le faltan Le falta Permiso Soy periodista ¿Sí? Está bien Esto es un traje ¿Por qué no puede entrar? Pues porque le faltan cosas Violación de sus derechos Ve Lo voy a hacer arrestar señora Púrese Como si pudiera hacerlo arrestar A ver Lo hubiera checado A ver si era una de estas Este no parece ser ninguno de estos Ok Dice que ¿Qué? Unos cuantos meses Quiere ver el país Ok Tres meses turismo 82 a 29 Está bien Esto está bien Vasily Bodrovsky Bodrovsky Ok Bodrovsky Ok P5-6-R-3 KR-S-K-U Ok Eso está bien 167 78 kilogramos Pelo liso y corto 82-11 Está bien Coincide Hombre Es de Colecha Yurko Está bien Es válido Pues Adelante Pásele señor A ver El que sigue El que sigue A ver usted Espera 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 Le falta Le falta Esto Lo ha perdido No te pases Dale Búsquelo Vaya al consulado O a como se llame Al como se llaman A lo que sea Sigue A ver usted A ver usted Ninguna de estas No Viene a trabajar Un par de Bueno Si viene a trabajar Permiso de trabajo Permiso de trabajo Solo está de paso De pases de lanza Solo está de paso Pero Cuanto Como puedo Está de paso Pero A un par de semanas Ok O sea que En realidad Viene a trabajar Bueno Tránsito 14 días Esto es válido Todavía Eso está bien Noel Soraya Soraya Noel Ok C8SGX DHTQL Ok Pues eso está bien 154 41 kilogramos Cabeza pequeña Esto es válido Ajá Coincide Es Hombre No está Expirado Lo que diga Mi pasaporte Ok Escanear Mientras tanto Es de Emporia Emporia Aihan Aihan Ok Ya no más falta Ver si es hombre De verdad No es hombre Discrepancia Un problema ¿De qué está hablando? Pues bueno Ahorita lo van a Explicar los guardias A ver usted No es No es esta No No creo que no Ah de paso Un par de días Un par de días Esto es válido Esto está bien Logan Magi Magiu Magiu Logan Ah Eso es válido También WS3 V9 32 V20 Está bien Este no ha expirado Parece que eso está bien Este Pelo descuidado Ok 184 88 kilogramos Esto es válido Ya no me lo pagan Bueno Es de Obristan Obristan Aihan Esto no Coincide Es Obristan Obristan Si No ¿Qué pasa aquí? No sé ¿Qué habla? Bueno Otro detenido Dinerito Este si me lo pagan No inmediato Pero Ok Tu hijo cumplirá años Dentro de dos días Ok Comida no O ya no me sale Lo de Lo de La casa Ok Todos tienen frío Ok Ok Boca Dentro de dos días Uy Fueron once Nos fue bien Por los detenidos Supongo O que Me va a costar algo O que Regalo O algo así Pero no No tengo opción De nada No Ok Dormir No 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 No